Que nos amemos siempre Porque tú eres el sueño De mi piel y mi vida Llevará en ti es una película, podemos decir que biográfica Es la historia de Gonzalo Mejía Un empresario antioqueño que logró el desarrollo de la industria antioqueña Del país y de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX Entonces vamos a ver una historia que tiene que ver mucho con ese desarrollo industrial La historia del desarrollo de Colombia y la economía Pero también una historia de amor muy bonita entre este hombre y una condesa polaca Que conoció en uno de sus viajes a Europa Esta producción se desarrolló en tres países En Italia, en España y en Colombia En Italia estuvimos rodando en Venecia, en la ciudad de Venecia En España, en la ciudad de Murcia y Cartagena Y acá en Antioquia Dentro del talento de los actores Tenemos actores reconocidos y nuevos actores Por ejemplo, dentro de las protagonistas El personaje principal está dividido en dos actrices En la primera parte de la vida de la protagonista Es una actriz nueva, que es revelación dentro de la peli Y la segunda parte fue realizada por Geraldine Sivir Actores conocidos y otros nuevos Y el trabajo fue increíble Pues se logró hacer un trabajo con ellos increíble Pues el equipo durante los meses de rodaje Pues estuvimos casi como una familia